El 83% de la población económicamente inactiva en República Dominicana son mujeres, lo que representa un desafío en el mercado laboral. La brecha salarial que enfrentan es de un 15% menos con relación a los hombres, y solo el 5% trabaja en oficios considerados masculinos. Nunca, nunca me hubiese manejado ser plomera, porque realmente también yo misma pensaba que lo de plomero era para hombres. El programa Progresando Unidos capacitará a 30.000 jóvenes de las 14 provincias más pobres del país. Los cursos técnico-vocacionales y de emprendimiento buscan ampliar sus oportunidades de desarrollo a la vez que les ofrecen pasantías que les permitan insertarse dentro de la población productiva. Como persona me ha brindado la capacidad de salir adelante, porque tengo otro nuevo pensamiento, ya que puedo aprender y también puedo poner mi propio negocio. Y aprendimos a entendernos como compañeros, ya que el curso estaba integrado por 25 jóvenes que no teníamos la facilidad de estudiar. Me siento muy útil y muy agradecida. Este proyecto del Gobierno de la República Dominicana, que cuenta con el apoyo del Banco Mundial, ha beneficiado alrededor de 300.000 personas y ha atendido cerca de 60.000 familias de ingresos bajos, incorporándolas por primera vez al programa de transferencias monetarias condicionadas. Yo tengo un blober y una plancha. Con eso yo hago mi trabajo. Les solto a todas esas personas que no se queden estancadas en su casa, sino que salgan tras el camino que quieren. Incentivar el capital humano es desarrollar el potencial de las personas. Es una inversión a largo plazo que mejorará la calidad de vida y la prosperidad de los países y sus habitantes. Porque el capital humano es a menudo el único capital que uno tiene.